Básicamente venimos a presentar la campaña de socios de la segunda vuelta, mejor dicho de abonados. A grosso modo los precios de estos abonos van a ser la mitad de lo que coste en verano. A día de hoy tenemos una cifra aproximada de 1.070 socios y, bueno, visto lo que ha sucedido en otros años, yo creo que nos moveremos una cifra entre 1.100 y 1.150. Eso supone un incremento respecto a la temporada anterior de 150 socios, si llegamos al máximo, y yo creo que es una evolución buena. Lógicamente nosotros como directivo nos gustaría haber llegado, como dijo Juan Carlos al principio de temporada, a los 1.500, aunque bueno, era una cifra bastante complicada de llegar, y bueno, teniendo en cuenta la capacidad de nuestro campo, que tienes 400 y pico niños de fútbol base, que tienes abonos de empresa, que tienes una serie de cosas, tampoco tenemos capacidad para mucho más de lo que estaríamos. Entonces, bueno, los precios, os los digo rápidamente, el adulto serían 75 euros en general y 85 en tribuna, el jubilado 55 en general y 65 en tribuna, el joven 20 en general, 25 en tribuna, el de empresa igual que el adulto, 75 en general y 85 en tribuna, y el pequeño abono, pues igual que ese no sufre modificación, serían 10 euros en general y 50 en tribuna, igual que a principio de temporada, porque siendo un precio tan bajo, pues no se puede rebajar más. A partir de ahí, pues lógicamente intentando que se hagan cuanto más personal asociar mejor, pues creo que estamos por unas buenas cifras tanto de socios como de afluencia al campo. Yo creo que es algo que se ha conseguido que es muy importante, que hemos conseguido un suelo mínimo de público los domingos, da igual el partido que sea, da igual el frío que haga, o cualquier adversidad, que de los 900 y pico no bajamos. Eso al final creas una masa importante que al fin y al cabo, pues esto es fútbol, pero si no tienes una masa social detrás, pues poco, desde mi punto de vista, poco significado tendría. Intentaremos crecer poco a poco con este abono y ojalá se haga cuanta más gente mejor. No tiene que ver con esto, pero yo les adelanto que abriremos la tienda del club para todos los aficionados que quieran comprar algo tanto el jueves por la tarde, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. El Merchand está teniendo muy buena aceptación y, bueno, aparte que nos gusta ver a todo el mundo con ropa la sauviana, pues es una fuente de ingresos importante para nosotros. Entonces, bueno, hemos decidido que ahora que en Navidad mucha gente quiere regalar cosas, pues que se animen y o bien regalen el abono de la segunda vuelta, o bien regalen merchandising de la Sego, con lo cual abriremos estos días para aprovechar este tirón. Así que supongo que me he dejado alguna cosa, pero... ¿El qué? Sí, sí, sí. Ya informaremos de los días. Vamos a entrenar Papá Noel el primero que viene y no. Claro. ¿Hay algún tipo de pack o descuento, alguna oferta con relación a lo mejor incluso a camisetas de otros años que habéis hecho ese mercadillo en algunos partidos? Entonces, sí vamos a hacer algún pack y lo que también vamos a hacer es, a quien compre una cifra superior a 100 euros, regalarle una bufanda, que os pondría una especie de descuento aplicado al precio que tiene. ¿Qué tal está pasando en las semanas? Bien, sobre todo, bueno, esta semana normalmente no la abrimos, abrimos los días de partido y en días puntuales como el Backstage y ahora en Reyes y en Navidad. Pero en cuanto a las ventas de los partidos, sí que lo hemos visto un incremento importante respecto al piosquillo que teníamos, a lo que ahora es la tienda. Más allá de que hemos tenido que hacer una inversión, que para nosotros es importante, pero creo que al ritmo que vamos la mojizaremos, la mojizaremos probablemente. Yo quería preguntarte un poco también, Agustín, un poco por el balance de esta primera vuelta a falta del enfrentamiento con el líder, con el Illescas, ya en el 2024, desde esa opinión de la Junta Directiva, con esa primera vuelta, quizás un poco también de montaña rusa, donde hemos terminado justo arriba, pero donde quizás el esfuerzo durante el día a día, de las semanas, de todos los chicos, hemos visto también esos resultados que han acabado llegando. Sí, yo creo que a estas alturas todos somos conscientes que esta categoría y en concreto este grupo está igualadísimo. Puedes ganar a cualquiera y puedes perder con cualquiera, y se ha visto con nosotros y con cualquier equipo. De hecho, si alguien tuviera que apostar por el líder a esta altura de la temporada, creo que nadie hubiera dicho a Illescas. Y respecto a los equipos de abajo, pasa un poco lo mismo. Ver al Badajoz, ver al Cacereño, ver al Navalcarnero, tipos así, que a priori estaban hechos para estar en la parte alta de la tabla, verlos en zona de defensa o de play-out, pues tampoco es lo normal. A partir de ahí, nuestra situación, pues estamos muy satisfechos con el rendimiento del equipo. Sí, creo que tuvimos otros partidos donde los resultados no fueron buenos, pero forma parte de esto. Al final, somos conscientes que esto es una carrera de fondo, que lo importante es estar arriba a final de temporada y lo que vaya sucediendo, yo, pues obviamente quiero ganar todos los días, pero sobre todo hay que mantener la calma cuando vienen mal dadas, porque no lo va a pasar a todos los equipos, a nosotros y a todos los que han invertido mucho dinero para estar arriba. Entonces, creo que vamos a tener una segunda vuelta, donde no es que se van a abrir más probablemente la clasificación, pero creo que los equipos que van a estar al final de la Liga en la zona alta ya se van a ir posicionando más claramente. Y nosotros lo que tenemos que tratar es estar, pues como ya nos pasó el año pasado, sino dentro, pues cerca de esa zona para los últimos partidos poder optar a llegar a jugar en play-off. Quería que fuera sincero, esa racha de resultados donde el equipo no terminaba de meter sobre todo goles, y no llegabas ni de tres y prácticamente llegaron esas primeras derrotas. ¿Hubo nervios en la directiva? No, nervios no, porque es que yo creo que la directiva es la que es más consciente de la situación real del equipo. A ver, yo entiendo que la gente quiera...